Por disposición de la gobernadora de la provincia de Esmeraldas, Cecilia Angulo, y por pedido del alcalde de Muisnet, Tyron Quintero Vera, se llevó a cabo un importante operativo antidelincuencial y de control de bebidas alcohólicas en este cantón durante el fin de semana con resultados positivos. En este operativo participaron de manera conjunta miembros de la Policía, Fuerzas Armadas, Comisaría Nacional de Policía, Comisario Municipal y un miembro de la Junta de Protección de Derechos. Larry Chica, Comisario Nacional de Policía del cantón Muisnet, indicó que este operativo registró resultados positivos. Encontramos un local abierto donde estaban tres señoritas, dos de ellas extranjeras, y bueno, se procedió a citar al dueño del inmueble. Por su parte, Daniel Bando, miembro de la Junta de Protección de Derechos de Muisnet, señaló que la presencia de él en este operativo fue con el propósito de controlar y evitar la presencia de menores en las calles. Un menor de edad de 15 años que estaba pernotando por el sector del malecón, con una sustancia sujeta a localización por las autoridades, esta hora se lo va a llevar a la INAPIN, que es la encargada del tema de niñez en la ciudad de Atacán. Mientras tanto, el teniente José Parrales, jefe del circuito de policía de Muisnet, señaló que este operativo fue muy importante, ya que dio resultados muy positivos. Para contrarrestar a los menores en situación de riesgo a altas horas de la noche en la vía pública. De alguna manera, se está procediendo a realizar el control de expendio de bebidas alcohólicas. Estos operativos antidelincuenciales han permitido controlar la venta de bebidas alcohólicas y la atención al público en horas no permitidas. En el Cantón Muis de la provincia de Esmeraldas, informó para Zaracay Televisión, Freddy Hernández Rodríguez.